Un, dos, tres, un, dos, tres Sinceramente Si es por mí no te detengas más Por nada Y menos que sea yo quien te detenga No pienso oponerme Si vino de tu voluntad Aquella idea Que nos hizo rebotar como dos fleas En la pared En paredes De estaciones de servicio Hacia la playa Yo te escuché Nos fuimos alejando de la gente Y juntos construimos este puente Que llevo adentro Sinceramente Sinceramente Si es por mí no te detengas más Por nada Y menos que sea yo quien te detenga No pienso oponerme No pienso oponerme Si vino de tu voluntad Aquella idea Aquella idea Que nos hizo rebotar como dos flechas En la paredes En la pared En la pared En paredes De estaciones de servicio Hacia la playa Yo te escuché Yo te escuché Nos fuimos alejando de la gente Y juntos construimos este puente Que llego adentro Que llego adentro Que llego adentro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video